Los héroes del Carmen de Viboral tendrán tres años para realizar un plan para salvaguardar la tradición de la loza decorada a mano con esmalte luego que el Consejo Nacional de Patrimonio declarara esta técnica como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. La declaratoria como Patrimonio de la Nación es el reconocimiento a un trabajo de investigación de dos años hecho por la Universidad Católica de Oriente. Ahora empieza una etapa donde hay que desarrollar el PES, que es el plan especial de salvaguarda, el cual debemos elaborar en 36 meses. La reina Isabel II y el Papa Francisco, entre otros, han recibido como regalo vajillas pintadas a mano. Los más jóvenes, los que vienen detrás de nosotros, pasando muchos años más, sepan cómo se fue tejiendo este saber poco a poco. Son 120 años de tradición en este municipio del Oriente Antioqueño y donde en cada familia hay por lo menos un integrante que vive de la loza. Para las decoradoras es un placer enorme, una gran gratificación saber que este proyecto fue aprobado. Queremos que toda la comunidad carmelitana, toda persona de turista, venga aquí al Carmen de Viboral, nos conozca más a fondo, vea que todo lo que hacemos es muy artesanal. Ahora inicia el proyecto de conseguir la declaratoria como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad que otorga la UNESCO.